No nos conocemos entre nosotras, son 10 años de generaciones. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. ¡Va! ¡Ustedes no hacen nada! Nos están matando, hay violencia, no hacen nada. No, y todas las mujeres que hemos sufrido por eso no hacen nada. ¿Cómo está su responsabilidad como escuela? En lugares con nosotras.